Richard Lovera nos informa desde qué punto de nuestro hermoso Paraguay estuvo descubriendo el país. En efecto, hoy seguiremos disfrutando del distrito de Choré, en el departamento de San Pedro, donde pudimos conocer una ciudad que está creciendo, tratando de construir ese otro San Pedro, que los habitantes de este departamento tanto necesitan. En el mismo se están construyendo unas 120 viviendas. Y en el lugar, nuestro compañero Richard Lovera entrevistó a la intendenta de Choré, licenciada Sonia Medina. Bueno, intendente, encontramos trabajando ardua labor aquí en esta obra. Asimismo, contenta por esta hermosa obra de la entidad binacional de Azureta, que viene a traer mano de obra acá en Choré. En este momento está trabajando más de 500 obreros. Eso da una multiplicación de más de 2.000 familias que están dependiendo. Y bueno, es una oportunidad para la gente de tener su casa digna, como lo dice la Constitución Nacional. Y bueno, estas viviendas, estas 120 viviendas, va a ser para gente de escasos recursos. Y de esta manera, la municipalidad, bajo nuestro gobierno, consiguió con la entidad binacional de Azunetá, con el gobierno nacional de don Horacio Cartes, para que esta realidad sea hoy en el distrito de Choré, las 120 viviendas. Bueno, aquí en este predio, parque, ¿cómo puede ser intendente aquí este lugar tan lindo y tan fresco? Una mini costanera, nosotros le llamamos humildemente. Nuestro trabajo que a pulmón hicimos con la comunidad, con el equipo de trabajo de la municipalidad de Choré, con la ayuda de mucha gente, de empresas, amigos. Así, están disfrutando hoy los jóvenes, los niños. Volvió otra vez el arroyo Choré que soñábamos, ese arroyo cristalino. Estamos buscando para ser la más limpia del segundo departamento, y por qué no, la más limpia del país. Podemos competir también con Azunetá, porque estamos en la predisposición de las autoridades, de la comunidad. Ya podemos decir que Choré ha logrado una comunidad sana. Este arroyo antes estaba todo contaminado. Hoy por hoy podemos decir agua ya bastante buena, considerable, como para bañarse, como para compartir con la familia. Y bueno, esto es Choré, esto es Choré, esto es lo que queremos. No es todo el PP, no es todo malas noticias. Habremos también gente, autoridades que trabajamos, que le queremos a nuestro país, y que estamos haciendo patria. Y esto es hacer patria. Para enviar saludos, mensajes o sugerencias, al 3355, para contratar las cámaras, 0981-404515. A continuación, el primer programa del cooperativismo en la televisión paraguaya, COD Magazine. Gracias, Katia. Gracias, Katia. Gracias, Katia. Gracias por ver el video.